Un día me voy a ir y no volveré jamás Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad Un día me voy a ir, seguro me extrañarán Como el ave de ciudad se va buscando la mar Porque al final, aunque esté feliz Aquí, debo emigrar a un lugar lejos de ti No me entiendas mal, que no es cosa de los dos Parece el final, pero es mi principio Un día me voy a ir y no volveré jamás Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad Porque al final, aunque esté feliz aquí Debo emigrar a un lugar lejos de ti No me entiendas mal, que no es cosa de los dos Parece el final, pero es mi principio No me entiendas mal, que no es cosa de los dos Parece el final, pero es mi principio Un día me voy a ir y no volveré jamás Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad Sin mi verdad Sin mi verdad